Y si me vean lo que vas a aprender, no necesito mi voz por ti Ahí va la cámara, saluden a la cámara, eh Acá estoy Alex Todo esto va para el Facebook El sonido Robert Jr Ahí va la cámara, ahí va la cámara Saluden, saluden, saluden Y si me vean lo que vas a aprender, no necesito mi voz Saluden, 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 saluden Y si me vean lo que vas a aprender, sí que no necesito mi voz No necesito mi voz ¡Gracias! 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 ¡¡2021! Ay, DJ, ¡Gracias, Juggien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Raaabendamos ensinamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.